No hagas esto si no quieres quedar embarazada. Número 1. Terminar afuera. Esto se llama coito interruptus. Y piensan que no hay riesgo de quedar embarazada, pues sí hay un poco de riesgo. Número 2. Solo la puntita. Cuidado, esto puede tener líquido preseminal, que es un líquido que tiene una poca cantidad de semen y esto puede ser suficiente para que se produzca un embarazo. Número 3. Ponerse el condón al final. No, el condón debe usarse desde el comienzo hasta el final. Número 4. La famosa frotadita. Ay, no vamos a rozarnos piel con piel, etc. No, cuidado porque como dije, hay líquido preseminal. Y los hombres, cuando nos excitamos, llegamos a botar un líquido preseminal que contiene poca cantidad de semen, pero que es suficiente. Ya sabes, si no quieres quedar embarazada, no practiques estas cuatro cosas porque si no, tendrás un bebé. Yo, 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 yo. Gracias por ver el video.